Aunque China está rezagada, están avanzando tan rápido que no sorprende, terminarán poniéndose al día, quizás incluso superando. Pero para mí el mayor problema no es el cambio climático. No es, y todo es, ya sabes, un problema, pero son grados. Para mí el gran problema es la energía nuclear. El poder del nuclear es tan grande. Cuando hablo de que evitaré el mundo, evitaré la Tercera Guerra Mundial, lo haré. Pero la verdad es que tienes que hacerlo, porque ya no son tanques militares que van y van y disparan unos a otros. Sí, este es un nivel de destrucción y poder que nadie ha visto nunca antes. Sí, de hecho hay el lado malo del nuclear, que es muy mal, pero también hay, creo que la electricidad nuclear. Generación está subestimada. Y en realidad, ya sabes, la gente tiene este miedo a la generación de electricidad nuclear, pero es en realidad una de las formas más seguras de generación de electricidad. Es solo un gran malentendido. Si observas las heridas y muertes causadas por diferentes tipos de minería, y este fue el número de heridas y muertes al año, y comparas eso con nuclear, nuclear es mucho mejor. Así que está subestimado como fuente de electricidad. Y creo que es algo que vale la pena reconsiderarlo, pero hay tanta regulación que la gente no puede hacerlo así, ya sabes. Tal vez cambien el nombre. El nombre es solo, es un nombre aproximado. Hay algunas áreas como sí, ¿verdad? Como cuando ves lo que pasó. Buena, mala escritura, ellos. Tengo que cambiarlo. Tendremos que darle un buen nombre. Lo nombraremos por ti o algo así, ya sabes. Oye, tiene un problema de marca. ¿Sabes cuando ves lo que pasó? Tengo un problema de marca. Cuando ves lo que sucedió en Japón, dijeron que no puedes ir a la Tierra durante unos 3.000 años. ¿Lo has visto? Y en Rusia, donde tienen problemas, donde ya sabes, hay muchas cosas malas, cosas sucedieron y tienen problemas. Y dicen que en 2.000 años la gente volverá a ocupar la Tierra. ¿Sabes? Te das cuenta que es bastante malo. Eso no es cierto, pero tienes razón al respecto. Es increíble. No es tan malo. Después de Fukushima en Japón, la gente en California me preguntaba si debíamos preocuparnos por una nube nuclear de Japón. Yo les decía, no, eso es una locura. No era peligroso en Fukushima. Incluso volé allí. Comí verduras locales en televisión para demostrarlo. Y doné un tratamiento solar de agua, ¿sí? Un sistema de energía solar para una planta de tratamiento de agua. Sí. ¿No has estado tan bien últimamente? Y me preocupa. No, no, pero quiero decir. Yo solo. Estoy bien. Ya sabes, es como, ya sabes, Hiroshima y Nagasaki fueron bombardeados, pero ahora son como ciudades llenas de nuevo. Así que realmente no es algo que sepas. No es tan aterrador como la gente piensa.